Bueno amigos hoy vamos a recuperar unas fotos que borré e hice este vídeo para que puedan ver cómo realizo este procedimiento paso a paso de principio a fin y así para que tú también puedas realizarlo con éxito y si en dado caso tú no pudieras recuperar tus fotos con este procedimiento que realizaremos a continuación al final de este procedimiento te voy a explicar los posibles motivos por los cuales no pudiste recuperar esas fotos o vídeos comenzamos bueno amigos vamos a empezar con este método y lo primero que vamos a hacer vamos a entrar a la aplicación de google como pueden ver todos los teléfonos hay en android la traen porque existe la de google chrome esta no vamos a usar lo que viene siendo la aplicación de google vamos a abrirla que es prácticamente lo mismo es un navegador en la parte superior derecha encontramos el icono de nuestra cuenta como pueden ver aquí vamos a presionarlo y abajo dice cuenta de google vamos a seleccionar cuenta de google ya que estamos en nuestra cuenta de google se nos van a presentar varias opciones en la parte superior como pueden ver tenemos varias opciones página principal dice información personal y dice aquí datos y privacidad vamos a seleccionar datos y privacidad ya que estamos en datos y privacidad vamos a desplazar hasta la parte inferior casi casi hasta el último hasta abajo y aquí nos dice descarga de datos vamos a buscar la opción que nos diga descarga tus datos y vamos a presionar nos va a mandar a esta parte nos va a mandar a esta parte nos va a mandar a esta parte aquí dice google take out y ya que estemos aquí vamos a deslizar hasta esta parte donde se encuentra la opción que nos diga anular todas las selecciones en esta parte de aquí vamos a anular todas las selecciones vamos a darle clic aquí ya que esté esto vamos a desplazar y vamos a buscar donde esté la parte de google fotos o la aplicación de google fotos y como pueden ver yo la he encontrado aquí está google fotos ok vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a darle clic aquí y en esta parte abajito nos dice se incluyeron vamos a dar clic para que ustedes sepan que es lo que incluyó esta copia de seguridad y aquí nos muestra fotos de hace un año archivos lo que a un papelera esto es muy importante que la selección en la papelera fotos del 2009 fotos de 2010 si ustedes no quieren pues pueden igual de seleccionarla o sea quitar la selección solo ubicar lo que viene siendo pues lo que nosotros necesitamos o del año que nosotros queremos recuperar el archivo aquí ya vamos seleccionando 2012 2013 2014 2016 2018 2019 2020 y así sucesivamente si no queremos todo esto nada más seleccionamos del año que estamos buscando o si las fotos son muy antiguas aquí está entonces vamos a salir ya que como pueden ver ya seleccionamos ahora nos vamos a deslizar hasta la parte inferior hasta abajo hasta abajo y dice paso siguiente vamos a dar clic en paso siguiente y aquí nos dice elige el destino y frecuencia de tipo de archivo en este caso dice destino enviar un vínculo por correo electrónico así lo vamos a dejar no vamos a mover nada aquí exportar solo una vez igualmente y aquí tipo de archivo es chip así lo vamos a dejar igualmente también no vamos a mover absolutamente nada aquí y 2 gigabytes de memoria en este caso aquí no vamos a mover nada si en dado caso los archivos que está solicitando son mayores a 2 gigabytes entonces te llegarán en varias partes pues por partes te va a llegar todos los archivos que mantengan 2 gigabytes vamos a dar clic donde dice crear exportación y como puedes ver aquí dice google fotos se está procesando tus archivos en este momento y el progreso de la exportación aquí podemos ver esta línea gris que se nos muestra es el progreso que lleva nos va a llegar un correo electrónico en el cual nosotros vamos a poder descargar nuestros archivos voy a pausar el vídeo para cuando me llegue ese correo poder mostrarle cómo descargar esos archivos y pasarlos a su galería ok como pueden ver ya me llegó el correo electrónico la verdad no tardo mucho pero se los voy a mostrar cómo tiene que decir este correo electrónico para que ustedes lo identifiquen fácilmente vamos a esperar un momento y como pueden ver aquí en esta parte dice google take out este es el correo que tenemos que abrir o que nos manda con la copia de seguridad de nuestros archivos vamos a dar clic aquí y vamos a ver que nos está mostrando o que nos va a mostrar y como puedes ver aquí me marca a mí descarga 1 de 7 descarga 2 de 7 3 de 7 y así sucesivamente lo que vamos a hacer es vamos a dar clic aquí y nos va a pedir que entremos a nuestra cuenta ok nuevamente vamos a iniciar sesión ya que tengamos la contraseña escrita vamos a poner en siguiente y esperamos un momento y como puedes ver aquí nos dice ya descargando archivos y me dice elige donde quieres descargar en este caso se encuentra la carpeta de descargas y me dice tarjeta SD ustedes aquí ya pueden seleccionar ustedes donde quieran descargarlo entonces vamos a si ustedes quieren vamos a poner vamos a probar en descargas si ustedes quieren tarjeta SD lo pueden hacer yo voy a poner en el área de descargas y damos en descargar este proceso es un poco lento pero funciona muy bien tenemos que tener paciencia para poder lograrlo y como pueden ver me muestra aquí los megabytes que se están descargando y me dice y aquí vemos el progreso de nuestra descarga podemos ver aquí está el progreso de nuestra descarga y tenemos que ser muy muy pacientes porque esto puede tardar como me está diciendo aquí 45 minutos recuerden también que deben tener espacio suficiente en su celular para que puedan descargar con éxito estos archivos ya que me está indicando aquí que son 2 gigabytes entonces si son muchos archivos asegúrense de primero tener un buen espacio de memoria para poder hacer este procedimiento y tengan buenos resultados como puedes ver ya se va a terminar el proceso este proceso nos duró aproximadamente media hora así es que tenemos que ser muy pacientes yo estuve que cortar el vídeo para que no se haga muy largo entonces ya vamos a esperar el resto para decirles lo que sigue para que sus fotos puedan llegar a la galería y como podemos ver vamos a esperar ahora si como pueden ver ya me dice aquí abrir vamos a dar en abrir y me da dos carpetas abrir con extraer archivos en o copiar en y vamos a dar en copiar a y vamos a buscar una carpeta de diseño que nosotros queramos en este caso yo voy a buscar la de DCM es la que lleva a la galería así es que vamos a dar clic aquí y le ponemos en la parte donde nos dice pegar y como pueden ver ya se están pasando todos los archivos aquí podemos verlos también es un poquito tardado pero al final vamos a tener nuestras fotos en la galería como pueden ver ya se están mostrando todos los archivos que se han descargado van a regresar otra vez al correo y van a descargar los que siguen ok yo esto lo hago como ejemplo si no tardaríamos muchísimo en el vídeo si los quieren pasar a la galería lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar los archivos le ponemos en todos los archivos le vamos a poner donde dice mover ok vamos a ponerlos en mover y vamos a buscar donde dice almacenamiento interno vamos a darle clic en almacenamiento interno y vamos a buscar la carpeta que nos diga DCM vamos a poner en pegar como pueden ver ya se están moviendo obviamente esto es si ustedes los quieren ver en su galería directamente si no pueden conservarlos en su memoria SD ok yo se los estoy mostrando para que todos los las fotos o los vídeos aparezcan ya directamente en la galería donde los tenían ustedes al principio vamos a esperar un momento como pueden ver ya casi se terminan de pasar así es que vamos a esperar un momento para poderlos ir a checar a nuestra galería a ver cómo están ok miren ya casi terminamos así es que y como pueden ver ya se ha terminado ya deberían estar en nuestra galería así es que están apareciendo incluso son vídeos y fotos entonces vamos a salirnos de aquí vamos a desplazarnos a lo que viene siendo la galería y como pueden ver aquí ya se encuentran lo que viene siendo los vídeos que recuperamos aquí están estos son algunos de los vídeos que hemos recuperado y ya se encuentran directamente en nuestra galería esto también lo acabamos de recuperar estas dos fotos de aquí ya estaban eliminadas así es que lo tenemos por ahorita este también ya están recuperadas así es que como pueden ver hemos llegado hasta el final del procedimiento ok ahora bien les voy a decir si ustedes no logran recuperar sus fotos o vídeos con este procedimiento les voy a decir los motivos por los cuales ustedes pues no podrán recuperarlos o definitivamente los perdieron que bueno el primer motivo sería uno si ustedes no activaron desde un principio la copia de seguridad o la sincronización de google fotos con su galería no podrán recuperar nada porque obviamente no hay un respaldo y google fotos pues no hizo ningún respaldo de esas fotos o vídeos si ustedes quisieron recuperar fotografías de hace muchos años deberían tener activada esa copia esa copia de seguridad desde también de hace años y que sea la misma cuenta porque si ustedes están usando otra cuenta nueva o si crearon otra cuenta pues obviamente nada van a recuperar lo de la cuenta nueva lo de la cuenta que tenía anteriormente pues no solamente que lo hagan con la cuenta anterior que tenían de hace mucho tiempo entonces podrán recuperar sus archivos y eso sí ustedes activaron la copia de seguridad otro motivo sería el cual ustedes tengan su almacenamiento lleno de su cuenta de google a veces nos mandan mensajes google de que tenemos poco espacio y si ustedes tienen su espacio poco espacio en su cuenta de google entonces no podrán hacer copia de seguridad o un respaldo así es que sus fotos pues no se subirán correctamente y cuando ustedes quieran recuperarlas pues no podrán porque porque pues obviamente no tenía espacio suficiente para realizar esa copia de seguridad y esas fotos no se copiarán o no se subirán a la nube de google así es que no podrán recuperar las tres otro motivo sería el cual si ustedes tomaron una foto el día de hoy y por algún motivo la borraron sin querer y quieran recuperarla el día de mañana pues obviamente no porque no le dieron tiempo a que google foto hiciera su respaldo esto tú puedes seleccionarlo y buscarlo en la configuración de esta aplicación que viene siendo de google fotos para que tú puedas activar la copia de seguridad y ahí te pone cada cuánto tiempo quieres hacerlo y si lo quieres solamente vía wifi o también consumo de datos móviles eso es muy importante para que ustedes si ustedes en todo momento quieren guardar sus fotos y no perderlas deben activar también con datos móviles y ponerla lo más una diaria una copia de seguridad diaria para que así efectivamente aunque tomen una foto hoy la borren mañana tengan ese respaldo ya en google fotos y como pueden ver amigos este es un procedimiento completo espero les sea de mucha ayuda este tutorial y como saben no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye